El crimen organizado no va a doblegarnos ni a ponernos de rodilla. Defenderemos con mucha más fuerza la democracia y el desarrollo de nuestro pueblo. Como delegación ecuatoriana, enviamos un fuerte abrazo y mucha fortaleza a nuestros compatriotas. Estimados líderes y lideresas jóvenes de la región andina, autoridades regionales y autoridades nacionales, que la firma de esta declaración envía un poderoso mensaje a nuestras naciones. En nuestra mesa, la regionalización de las políticas públicas parte de una premisa importante. Una política pública no es política pública si no se construye con la ciudadanía. Por tanto, hemos recomendado y propuesto lo siguiente. Los países andinos tienen como desventaja la inestabilidad política de sus gobiernos, lo que implica que la ejecución de las políticas públicas son intermitentes. Afectan a la ciudadanía y a su desarrollo. Los gobiernos deben de incluir políticas públicas y políticas de Estado, que no solamente vamos con políticas de gobierno y cada cuatro años van a cambiar, y no tenemos estabilidad. Se deben de fortalecer los procesos de integración para que posteriormente se hable de planificación regional. Si en la casa no estamos bien, no podemos ordenar nuestra región. Las políticas públicas deben ser representativas. De lo contrario, su aplicación sería ineficiente. En la agenda de los gobiernos como prioridad debe estar la inclusión de los ciudadanos en la construcción del país que anhelamos. Los gobiernos no están solos en la administración. Cada uno de nosotros somos parte del Estado. Cada uno de nosotros conoce nuestras necesidades. Y qué más importante, que seamos parte de esta construcción. El verdadero depositario de la voluntad política es una ciudadanía informada. Y esta ciudadanía informada va a partir de estos espacios de integración, donde realmente anhelamos y aprendemos y construimos espacios de participación. La regionalización de las políticas públicas se ve impedida, primero, por la falta de políticas públicas locales bien diseñadas. Muchas veces encontramos en nuestros estados a lo que yo le llamo políticas públicas parches, que piensan que van a solucionar algún problema público, pero al no involucrar a la ciudadanía, sencillamente no han conseguido nada. Es necesario que desde el gobierno, la sociedad civil organizada, se capacite y se socialice las políticas públicas, tanto a funcionarios y a ciudadanos. Desde su elaboración, su gestión, el seguimiento y evaluación, porque no solamente es de emitirlas, una política pública eficiente debe cumplir su ciclo completo. Debemos de acercar los gobiernos a la ciudadanía para fortalecer la representatividad de los pueblos, reconociendo nuestras particularidades con el fin de lograr consensos y buscar la unidad en la diversidad, esa diversidad tan grande, multiétnica y multicultural que tenemos los países andinos. Muchas gracias. 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 Gracias.